Tiene el curso de la historia Haciendo el hombre, sumergido en discordia Sumergido en sangre De los chocos de conquista, muerto de hambre Y ha marcado la tierra Y el favor de su nombre Son las fronteras, el libro es la tierra Solo apuntar a las demás diferencias Y el mundo es de todos Y todos sabemos Que dichas fronteras Son irreales Formadas por líneas Cintadas con sangre Que marcan belleza Delimitan la pobreza Y en el curso de la historia Haciendo el hombre, sumergido en discordia Sumergido en sangre Pero yo, todo el conquista, muerto de hambre Y ha marcado la tierra Y el favor de su nombre Son las fronteras, elimino estas tierras Formadas por las demás diferencias Y el mundo es de todos Y todos sabemos Que dichas fronteras Son irreales Formadas por líneas Cintadas con sangre Que marcan riqueza Delimitan la pobreza No hay fronteras No hay fronteras No hay fronteras Ni banderas No hay fronteras No hay fronteras No hay fronteras No hay fronteras Mi país No hay bandera No hay fronteras No hay fronteras No hay fronteras No hay fronteras Se me ha enterado los mapas Terminan las líneas Y ahora en nuestros días Tokio hay fronteras No tiene la tierra No tiene la pared Tres más bien y más y más claras Fuera las fronteras Fuera el militarismo Y a ver si te enteras Final nacionalismo Fuera las fronteras Fuera el militarismo Y a ver si te enteras Final nacionalismo Y a ver si te enteras Fuera el militarismo 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 Fuera el militarismo